Bueno, chicos, tenemos que ocuparnos del personaje del momento. Pasó por Bendita, pasó por todos los programas de televisión. Parece que está haciendo presencia todo el mundo. Hasta Mirta Legrán se metió con el cigoló, la estrella del momento. ¡El fijo! Las aventuras del incontrastable gigoló Javier Basterrica vienen copando la parada mediática a Granel, Doña. Y a nadie termina de cerrarle cómo es que este dudoso personaje de pocas luces y esperpéntica apariencia logra cautivar a sus víctimas que terminan cayendo regaladas en sus guerras. Él es así que en su tenedor libre, Chiquita Legrán, con todo el rigor que le conocemos, interrogó sobre el espinoso asunto a la desengañada hermana de Flavio Mendoza, ¿vió? La persona que te estafó está en libertad. Pero obvio. Sí, y que me estafó a mí y muchísimas. ¿Y a cuántas personas? Y a muchas mujeres. Muchísimas. Se habla de cien, ¿es cierto? Puede ser. Cien es un número redondo, redondo. No lo conocía. Pero... ¿Por qué eso no es un divino? O sea... ¿Por qué esto me dice? Yo te lo marido. Ay, qué tipo feo. ¿Cómo te puedes enamorar ese hombre tan feo? Por mí, esa boca es un divino. Es pañadito. Es un psicópata. Es un tipo manipulador. Qué alegría, qué alegría. Descubro lo que es él. ¿Qué es este tipo pusilánime, desaliñado? Que no puede hilvanar sus pensamientos. Tiene el pelo sucio. Bien dicho, Mierda. Tuvimos una relación, una amistad. Y se convirtió en relación. ¿Vos no te diste cuenta de todo esto? Y puede haber más. ¿Qué te fue envolviendo, Néstor? Muchísimas. ¿Qué te fue contando? ¿Vos no te diste cuenta de qué era el apellido de él? ¿Con qué apellido se presentó? Y puede haber más. ¿Vos nunca viste los documentos, el documento de él? Y puede haber más. ¿Nunca le revisaste los bolsillos? Él sabe a quién le hace este tipo de historietas. ¿Por qué decís eso? Me siento como una tarada. Una rubia, tarada, danciada. No tiene vocabulario, no tiene lenguaje. ¿Qué te gustan, mi amigo? Él, sobre todo, busca gente vulnerable. El psicoló estaría cobrando para hacer presencias en los boliches. ¿Y es verdad que te pagaron 5.000 pesos? No, no. Es solamente con subiciones. Ah, pará, 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 pará. ¿Qué pobreza? ¿Hiciste la presencia... ¿Hiciste la presencia por dos y tres? ¿No te pagaron? ¿Se te para? Era champagne, faví. ¿Para soluciones? Pero, perdón, perdóname. No te pagaron, pará, pará, pará. ¿No te pagaron? No, no me pagaron, para nada me pagaron. No, para nada. Hace toda la pantomima de que lo llama. Hola, Tincho, qué sé yo. Bueno, vamos a... Ah, bueno, te llevo al pantalon, si es el momento, ahora dale, yo te lo llevo. Te llevo 50, 70 mil dólares, no sé. No hablara con nadie. Hola. Hay Tincho que opera en la bolsa. Hay Tincho que opera en la bolsa. Contacto con el público y contacto con la falopa de droga, ¿no? ¿Tenés algo vos? ¿Querés sumarle? ¿Puede ser pesos, dólares, no importa qué sé yo? Porque esto te da una buena ganancia En un par de meses te da una buena ganancia Bueno, le digo, bueno, voy, agarro 5 mil dólares y le doy ¿Qué haces viejo? Escuchame, voy a entrar en ese negocio inmobiliario Sí, anotame con 250 mil dólares Dale, te lo mando Abrazo Esperá, aquel Estoy haciendo un negocio inmobiliario ¿Te interesa entrar con unos pesos? Voy a ver lo que esté Bueno, todo vale, viste ¿Cuánto tenés? Mirá, lo que me quedo de la jubilación ¿Cuánto tenés? 37 pesos Escuchame, Raquel entra con 37 pesos ¿Vos lo invitaste a vivir con vos? O sea, él hace que eso se dé Pero parecía una cara de estúpido No puede ir banar una frase La mesa está servida ¿Vos te enamoraste de él? Qué pregunta, estúpido Sí, claro ¿Sí? Sí, sí ¿Qué tiene para que te enamore? Un grosor marmarracho ¿Qué tiene para que te enamores de este marmarracho? Un, dos, tres, ya Las olas y el viento Es un tipo con mucho don de gente Con mucho mundo Voy a tomarme una limonada con jengibre ¿Cuál es un inglés perfecto o no? Ahorita, en la semana, por tomadero, champagne, cristal, cena, what you show, all the night ¿Un inglés perfecto o no? All the night Mientras sigue saliendo a la luz material de archivo sobre el inquietante accionar que el cascoteado gigoló viene desplegando desde hace algunos años Su figura de bizarro langa va camino a convertirse en la preferida de los imitadores de la pantalla chica Y sí, doña, ¿quién se va a quedar con la gana de batatearlo en continuado? ¿Cuánto vale tu cariño? Vamos a ponerlo para que se pueda entenderlo ¿Qué hay en el tresor? No sé ¿Un otro psicolólogo que lo está imitando? Cena, Puerto Madero, champagne, cristal, all the night, posición ¿Y a quién tengo acá? Manga hacia la miseria a San Giovanni Benedetto Manga hacia la miseria a San Giovanni Benedetto Yo creo que el archivo de la televisión en algún momento va a aparecer Vos, no es la primera vez que estás en televisión ¡Ay! 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 Yo haciendo memoria Dije Yo a este tipo lo conozco ¡Sí! Yo a este tipo lo conozco de a un lado Lo conozco de a un lado Y lo relacioné inmediatamente con vos ¿Tuviste como una historia de amor con Con este Guido Zuller o alguna cosa así? No ¿Estoy en lo cierto o no? Buscar archivo Me acuerdo que fue a buscarte A Canal 9 Fue a la puerta de Canal 9 a buscarme Ingenuamente Él vino al canal Y claro Las cámaras se le balanzaron Cuando él vio las cámaras Salió corriendo Sí Que está filmada Sale corriendo este chico Leandro Que vino a increpar aquí A los estudios de Canal 9 A la puerta del canal A Guido Zuller Y sale corriendo No quería cámara Esta historia de fanatismos Y de amores Yo creo que es una historia de amor Yo le pido disculpas a las mujeres engañadas Pero a mí me encanta el chico Leandro Lo tengo que admitir ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta? Con todo respeto Leche por Mirta ¿No? Mi casa no es migraciones Yo no voy a estar pidiendo documentos Escúchame ¿Ani Ventura? ¿Un novio le llega a pedir documentos? Te digo Yo no voy a pedir documentos Estuvo durísima, Mirta Yo no le pido documentos Con ese mamarracho No le perdonó una Nada ¿Cómo hiciste para enamorarte? Yo digo a Adriana como mujer Eligiendo al tipo No al tipo Al tipo no hay nada Nada Es un desastre Pero digo a Adriana como mujer Eligiendo a un hombre No le perdonó una, Mirta La hizo pelota La que esté libre de bagallo Que tire la pibita No, no No, no No, no No, no Yo no la voy a tirar He tenido algún bagallo en mi vida Uno, ganadora Uno He tenido para ganarles Pero yo no tiro ninguna piedra ¿Viste? Yo digo la verdad Yo no paso el examen de Mirta Si tengo que llevar las fotos No, no Yo tengo que hacer un backup De todo lo que con los que salí ¿En qué contexto le pedís a un documento? En el mismo contexto En el que estoy dándole 5 mil dólares No, no 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 ¿Viste? Mirá que fea que salía en el documento Ay, me lo olvidé A ver el documento Porque yo tendría que mostrar el mío Pero yo no Al día siguiente de conocerla Le dijo que le habían robado la billetera O sea, el tipo ya venía preparado para todo Sí, sí Que se dedica a eso Claro Tiene todo eso Alguna alugia Alugia de identificación le pedís si va a venir a tu casa ¿Cómo que es? Magneti pide identificación Sí Yo te pido Magneti pide Si, yo te pido Si, yo te pido Si, yo te pido Es la única del panel que pide identificación Magneti pide Magneti pide caja de ahorro Pide caja de ahorro Pide cuenta del banco Ahí ya lo pide Nosotras Maru, vos como me miró No, yo no Vos podés caer con un gigolo de estos empajeros Pide cuenta del banco Pide cuenta del banco Hasta el banco te cae Mirá Soy, ¿cómo se dice? Carne de cañón Para el puñeño No Decí que no tenés un mango No No tengo un mango Ahí está Por ahí Eso te iba a decir Yo un puchero le hago Le cargo la sube Le pago la factura de la luz Ahora plata ¿A dónde y cuándo? No Pero por una milanesa Si agarrás a uno Y Por una milanesa O sea que ustedes no están a salvo por inteligentes Sino por pobres Es verdad Es verdad No tenemos ni una moneda No tenemos ni un pobre Para pagar Tenemos que pedir al chigolo Nosotras No tenemos ni una moneda